Hola chibis y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en el décimo episodio de la serie de survival con subs y como sabéis en el anterior episodio conseguimos el huevo de dragón, la cabeza de dragón, esa estrella del nether, porque matamos a uno de los withers que invocamos en el spawn como sabéis he vuelto, vale, es mi servidor y lo he convertido en anárquico durante 20 días y pues he aprovechado durante este tiempo, vale, para spawnear un par de withers, el que no sepa de donde he conseguido todo este loot, pues que vaya a ver el episodio anterior y si no habéis visto toda la serie pues miradla evidentemente, al final del video vais a tener una lista de reproducción con todos los videos que podáis ver, entonces nada, bueno, nada no vamos a empezar haciendo un poco de caos vale, este video lo estoy grabando justo después de el anterior, lo digo por si veis que el mundo sigue un poco igual pues es justo eso, vale, vamos a explotar esta bandera de Colombia, por lo que tengo entendido que me han dicho, ahí estamos, perfecto perfecto, ahí estamos y yo solo quiero ver el mundo ander, yo solo quiero ver el mundo arder, vale hoy me voy a centrar en Brunrax como dije en el anterior episodio hay una pequeña alianza que no está firmada del todo que sería The Fire, Brunrax, Lautaro no Lautaro, no, perdón, soy tonto The Fire, Brunrax, The Black Troll, Doble Talpaca vale, sería un poco una alianza que están como muy juntos, vale, entonces en el anterior episodio destruí a The Fire ahora voy a destruir a Brunrax y nada, vamos a aprovechar que ya no pueden usar el creativo para chetarse vale, que es lo que hacían ahora, que tampoco lo es culpo yo haría lo mismo, pero, bueno, no, no haría lo mismo porque yo estaba grabando vídeos y no lo estaba usando es verdad, yo no haría lo mismo pero, claro, si no estuviese grabando vídeos pues me daría bastante igual entonces, claro, simplemente deciros que ya no pueden usar el creativo y eso significa que van a tener que remontar las cosas a base de repararlas, vale, o huyendo como he dicho yo, accediéndome a una base secreta como estamos viendo, Brunrax ha escondido todos sus aldeanos, o sea, los ha puesto todos en bote, es decir, ya está planeando huir, vale, entonces antes de que huya voy a asegurarme de explotar todos sus ítems evidentemente, estamos en el tercer día de guerra, no, segundo día de guerra perdón, estamos en segundo día de guerra y nada, esta es la maravillosa foto que vais a tener de miniatura, porque madre mía que guapa es esta foto nada gente, lo siento Brunrax, es una guerra sois mis objetivos, os veo como enemigos hasta que no formé una alianza, pero viendo lo chetado que voy, dudo que vaya a hacer una alianza vosotros pensad que cada vez que destruyo una casa le estoy quitando, bueno, la sala de cofres le estoy quitando todos sus recursos y todas sus posibilidades de ganar la guerra la semana que viene voy a hacer una votación para que la gente tenga la opción de terminar con la guerra y los que quieren, ojo, ojo, ojo iba a activarlo spawneando Wither, pero claro es que los Wither que spawneamos en el anterior episodio ya han disparado esto pues eso, tengo pensado hacer una encuesta en plan, para que la gente pueda decidir si terminar la guerra o no en plan, si ya ha causado demasiado destrozo, depende de como vea el servidor si veo que literalmente ya no hay nadie jugando o los que están jugando ya literalmente no pueden hacer nada porque está todo lleno de Wither que voy a ir spawneando yo aunque lo dudo porque la gente va full diamond y supongo que tendrán diamantes en los ender chests pero va a terminar un momento en el que van a tener que hacer alianzas, vale yo se los voy a recordar por el discord que tienen que hacer alianzas para provocar que las hagan, vale y así pues poderse enfrentar a todos los enemigos que serían en este caso los Wither y luego atacarse los bandos los unos a los otros, vale entonces nada, si estáis viendo aquí mucha destrucción id a mirar el anterior episodio porque literalmente si no lo habéis visto eso es donde empezamos a destruir y te edita lo que hicimos o sea, esto no me parece no me parece justo evidentemente destruir lo que han hecho los demás ni muchísimo menos me parece algo que mole y menos si soy o sea, si es algo desconocido y si es alguien desconocido y es para mi propio beneficio como podría ser en Lifeboat que robaba robaba spawners aunque hay que decirlo que se los robaba a los VIP entonces era como un Robin Hood porque luego cuando me chete al máximo pues literalmente di más de lo que robé pero aquí claro es que aquí no sois gente desconocida ni gente que paga ni nada aquí sois mis suscriptores y pues evidentemente no quiero caeros mal a ninguno de vosotros mi único objetivo es entreteneros cuando estoy haciendo los vídeos si a ti los vídeos te entretenen perfecto ya yo ya he cumplido mi objetivo voy a explotar estas TNTs la casa de Bronrex como veis ya se ha ido a la mierda pero por completo pero vamos no la va a reparar en su vida vale va a explotar la TNT a ver si ahí estamos a tomar por sacar con la torre esta voy a sumonear un par de Withers porque creo que hay muy pocos y quiero más quiero más destrucción de momento la casa de Fire como que estuvo destruida pero no del todo ¿sabes? podría haber tenido más destrucción pero quería calmarme quería calmarme vale vamos a subir con granito subimos aquí con lana perfecto con lo que encontremos y esto dentro de poco se va a llenar todo de mierda espero que la gente sea capaz de matar a los Withers porque después de este episodio voy a estar a FK uno o dos días lo que tarde en editar estos tres vídeos que acabo de grabar seguidos el octavo noveno y el décimo que es este y pues en lo que tarde en editar estos vídeos no voy a grabar nada y espero que en el enésimo vídeo podamos ver que lo han reparado todo ¿vale? me gustaría ver eso para seguir destruyendo efectivamente o tal vez les doy un poco de respiro nunca se sabe depende de cómo avancen las cosas los chicos ayer estuve hablando por Discord que se estaban poniendo muy farrucos ¿no? como vacilando mucho de nada sí yo voy a estar farmeando a la noche luego cuando termine la montaña entera vas a llorar y yo también me estaba poniendo farruco evidentemente pero nada ahora estamos aquí para callar bocas ¿vale? a mí nadie me vacila por Discord y como si estuviese picado de verdad ¿sabes? y pues evidentemente eso es a lo que vengo Brunrax no me ha dicho nada hay que decir que Brunrax es bastante inocente pero al formar parte de este grupo ¿vale? de esta secta asquerosa que serían los moderadores ¿vale? que unos abusones que cogen el poder que tienen dentro del servidor para hacer lo que les da la gana así que nada vamos a aprovechar y vamos a destruirlos por completo lo que no sé después de haber destruido todo el server porque voy a destruir todo el server que lo sepáis todo el server menos mi base no sé qué voy a hacer sinceramente si seguir con los eventos voy a preguntar si la gente tiene más eventos si crear una segunda temporada no lo sé si la primera temporada tiene más apoyo del que yo espero pues ahora mismo el apoyo de la serie pues o sea ahora los últimos episodios que he subido ha sido el tercero ese ha sido el último episodio que he subido y el apoyo de la serie no está siendo brutal ¿vale? o sea le estoy poniendo mucho más curro de lo que estoy consiguiendo pero espero que en un futuro sí que sí que me salga medio rentable porque evidentemente tardo mucho más en hacer un vídeo de survival con subs que en hacer tres vídeos de survival normal y tres vídeos de survival normal tienen muchísimo más apoyo que uno solo de survival con subs entonces claro yo estoy esperando eso además que tema suscriptores no gana demasiado y me resulta raro que no gane demasiado suscriptores con la serie survival con subs pero bueno da igual dejo de daros la chapa que estamos aquí para pasarlo bien gente madre mía como se está destruyendo el server o sea la casa de brunrex ya para mí ya no existe tío es que tenemos dos barritas de wither ahora mismo tenemos una los withers se están esparciendo madre mía la casa de fear pues está destruida esa zona que veis intacta de la casa de fear es porque está protegida entramos en el anterior episodio y ya me di cuenta de lo que era que lo veremos seguramente en un futuro algo que tienen planeado hay los moderadores que me mola bastante que quieran hacer cosas dentro del servidor pero después de que se haya vuelto anárquico y tal no sé que es lo que va a pasar con el servidor la gracia de hacerlo anárquico es hacer una limpieza ¿vale? hacer una limpieza de todo y ver luego como la gente lo repara y aprovecha para volver a construir sus casas o algunos simplemente repararlas ¿no? pero bueno hay algunas casas que ya son irreparables y que literalmente se van a tener que construir de cero pero yo quiero ver un poco como reaccionan los jugadores y eso es un poco lo que trataré lo que tratarían los últimos episodios ¿vale? estos primeros pues sí que son más de destrucción caos y pues ahora solamente nos estamos centrando en destruir pero vamos el siguiente episodio seguramente sea observando simplemente cómo se han movido los jugadores porque evidentemente la guerra no es solo nosotros y ahora sí que es verdad que estoy solo en el servidor ¿vale? porque me he despertado a las 7 de la mañana me he puesto a grabar a las 9 y ahora en las 9 horas españolas pues no hay nadie que me resulta algo bastante normal pero por la tarde seguramente se conecte gente por la noche también se va a conectar gente van a pasar dos días enteros van a pasar un montón de horas en total que van a jugar los jugadores y quiero ver si matan a los withers si los alejan si yo recomendaría matarlos porque si los alejan y luego reconstruyen sus casas no va a servir de nada bueno reconstruir tus casas literalmente no sirve de nada pero bueno diréis te estás flipando un poco con los withers si me he flipado bastante ojo waterdrop yo he puesto el agua yo he puesto el agua a mi me han hecho un robo y lo habéis visto yo he puesto el agua bueno 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 la casa de fire ya está rotísima lo que acabamos de destruir era la casa de black troll que como os digo están bastante aliados ¿vale? y aunque no hayan dicho que tienen una aliada como una alianza como tal la van a hacer y estoy seguro van a hacer una alianza para luchar contra mi porque voy a subir una foto la foto que he hecho de las TNTs de Brunrax la voy a subir a discord diciendo madre mía y ya está bueno quiero spawnear más withers es que lo que voy a hacer va a ser spawnear withers y literalmente irme del servidor porque esto no hay quien lidie con ello o sea yo no puedo lidiar con todos estos withers o sea sin morir imposible pero muriendo ya es que me puedo tardar aquí una hora o dos vale otro wither perfecto quiero ver todo arder quiero ver todo arder creo que está bastante claro vamos a spawnear otros dos withers ojo eh ojo que esto otro más otro más es que haber encontrado todas esas calabres está demasiado OP el spawne ya os digo lo reparé más o menos o sea puse los cofres y puse los libros pero el spawne se va a la mierda ya os lo digo el spawne y todo el server menos mi base que es un bunker un bunker secreto aquí la gente que va a ganar va a ser coronavirus gente aquí la gente que va a ganar va a ser la gente que tenga bunkers y que sean secretos evidentemente porque si es público pues te lo voy a explotar madre mía que imágenes más bonitas tío recuerdate esto eh recuerdate esto porque en el siguiente episodio va a estar todo en la mierda va a estar peor que ahora o sea buah sabéis que molaría después de cuando se termine la guerra es que yo ya estoy pensando en el final de la guerra porque sé que la he ganado ya entonces sabéis que molaría cuando se termine hacer una casa todos juntos en plan que todos juntos vivamos en una casa hagamos un almacén conjunto todos vivamos ahí de chill o tal vez tal vez no sé no es cuestión de obligar a todo el mundo a vivir en una misma casa pero si yo que sé eh hacer alianza con los moderadores también tal vez molaría bastante a pesar de que ahora les esté destruyendo todo y tal pero yo no lo hago en plan de mal rollo evidentemente o sea simplemente les quiero destruir todo les quiero que pierdan todos los ítems y todo el tiempo que han dedicado al server pues quiero que lo pierdan les he roto los cultivos y tal para mi propia satisfacción evidentemente esto no lo hago para crear contenido esto porque me gusta disfruto jodiendos entonces pues es lo que hago ¿me imaginas? es como un youtuber que veía de minecraft que literalmente se dedicaba a raidear niños pequeños mientras el niño pequeño estaba gritando todo el rato y pues yo igual pero sin un niño pequeño gritando y tocando los huevos todo el rato ¿sabes? pero claro hay que decir que yo también estoy recibiendo ¿sabes? que eso poca gente lo estará teniendo en cuenta todos ahí ¿estás pasando con esas explosiones? sí, sí un huevo bueno gente me he ido a mi base porque no quiero que los jugadores se asusten tampoco que se vean a asustar pero no quiero que entren y vean pura piedra por culpa de la destrucción de los Wither quiero que al menos puedan reconocer sus casas pero que vean que están siendo explotadas así que lo que he hecho ha sido descargar los chunks los Wither no me han seguido he rodeado todo lo que he podido he dado una vuelta bastante interesante para que no se me acerquen hemos gastado bastantes recursos hoy pero al ser solo 20 días pues tampoco me preocupa y pues nada voy a despedir el episodio por aquí aquí estamos safe espero que los Wither no se acerquen aquí y si se acercan voy a tener que matarlos o alejarlos otra vez pero yo creo que voy a optar por matarlos entonces nada espero que os haya gustado mucho este vídeo de verdad dejad un buen me gusta y que sepáis que la edición y tal pues me lleva mucho tiempo evidentemente aunque no lo parezca entonces espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima gente voy a volver dentro de dos días que para vosotros va a ser mañana y a ver que tal que tal va la destrucción y el caos de server nada gente chao bueno pues para terminar un saludo para los miembros del canal que son 4 estoy grabando esto el 12 de mayo que serían BrunRax08 serían DangerComXD TheKing y Monreal1 muchas gracias chicos sois unas bestias muchas gracias por apoyar el canal y ahora si que si adiós a los ¡Suscríbete!